Hola a todos, soy Eric Maka y gracias por ver este video. En esta ocasión les voy a hablar sobre la cerveza japonesa Asahi Super Seca o Super Dry, como le quieran llamar. Esta es una cerveza famosa ahí en Japón y pues es digamos que la más fácil de conseguir aquí en México. Se llama Asahi porque significa algo así como el primer rayo de luz del sol al amanecer, es lo que significa Asahi. Entonces es como luz del día o luz del amanecer, en fin, ese tipo de cosas cursis es lo que significa Asahi. Pero en sí le pusieron ese nombre por digamos que el color de la cerveza que es muy claro y muy amarillo. En fin, pues vamos a abrirla y a ver qué tal sabe esta cerveza Asahi. Dios, ya va, huele rico. Asahi Super Dry, tiene 633 mililitros, es bastante, la suelen encontrar aquí en México, es de la que más importa. Yo la verdad es la que más me gusta, de todas las Asahi que he probado, porque hay otra que es etiqueta roja pero pues tiene otro sabor y es más chica la botella. Pero bueno, en otro video les hablaré de esa cerveza. Ahora vamos a probar esta Asahi. Vamos a servir. Genial. Es por eso que la llaman Asahi, supuestamente por el color dorado de la cerveza. Y bueno pues ahora vamos a hacer la cata, vamos a probarlo y les voy a dar mi experiencia o mi opinión de qué tal sabe esta cerveza. Recuerden que cuando uno brinda se suele decir Kampai, que es el equivalente a nuestro salud. Así que todos juntos vamos a decir Kampai. Bueno pues mis experiencias o mi opinión sobre esta cerveza. Es una cerveza ligera. Sí se siente que es seca. Y pues el sabor está rico. Digo, sí sabe a la cebada. Pero no es tan fuerte como otras cervezas que digamos que venden aquí en México. Está arreglada. Una cerveza que igual está bien para dársela a las chicas. Que suelen tomar digamos que cervezas ligeras como las de botella verde que venden aquí en México. Esos dos tachecitos. Algo así parecido. O sea eso. Sí. Es parecida como a esa cerveza que les digo de botella verde cuando está checitos. Es parecida. Pero pues esta sí sabe a cerveza. Porque al menos a mí en lo particular. Esa cerveza que les digo que se venden aquí en México. Pues sabe como nada más a pura agua con gas. Por eso a mí no me gusta esa marca. Pero bueno para que se den una idea. Es algo así. La textura o el... O digamos que... Bueno sí la textura. Lo burbujeante. O no sé cómo decirle. Pero es algo parecido a esa cerveza. Lo que sí es de que el sabor es mejor en esta. Se ve muy muy bien. Y en fin pues... Espero que les haya gustado este video. Les recomiendo la Asahi. Está aquí. En otro video les voy a hacer... Digamos que la demostración de lo que es una cerveza Asahi de tequeta roja. Que esa ya la he probado también anteriormente. Pero pues igual les interesa saber mi opinión. Y si no pues... De todos modos... Le hago el video. En fin pues yo soy Eric McVeck. Si quieren suscríbanse a mi canal. Voy a seguir subiendo más cosas sobre productos japoneses que me van a estar llegando. En fin pues nos vemos luego. Yo soy Eric McVeck. Suscríbanse a mi canal si quieren. Y nos vemos en la próxima. Sayonara. Kanpai. Ah, hoy sí.